Mi nombre es Putri, y he reunido un equipo para enfrentarse a los desafíos más difíciles de nuestro mundo. ¡Global Problem Solvers! ¡Let's go! Gracias por venir tan rápido, chicos. Han sido unos días locos aquí. Esta escuela secundaria ha estado cerrada desde la tormenta. ¿El agua ha entrado en el edificio? El agua inundó el gimnasio de la escuela. El director Díaz nos aclarará el panorama. ¿Ven lo que yo veo? Tranquilos, chicos. Con el aumento de agua por la tormenta, los caimanes buscan tierras más altas, al igual que los humanos. ¡Será mejor que entremos en la escuela! ¡Hola, chicos! Vengan y siéntense. ¿Director Díaz? Estos son algunos de los creadores de soluciones de los que le hablé. Un placer conocerles, señor. ¿Por qué están todos esos ordenadores aquí? Cuando se aproximaba la tormenta, los movimos al aula más alta. Por supuesto, solo están ocupando espacio hasta que reestablezcamos la energía eléctrica e internet. ¿Cuándo regresarán los estudiantes a clase? Eh, de momento no. No sabemos cuándo volverá la electricidad. Si los niños no pueden regresar a la escuela, la comunidad no puede regresar a la normalidad. A veces simplemente no se puede, Ivy. Después de una tormenta como esta, las escuelas pueden cerrar y las familias mudarse. Ya sé, Huty. Parece que Tampa tardará meses en reconstruirse. ¿Sí, Satoshi? Acabo de hablar con ingenieros de la ciudad. Dicen que hay tantos árboles caídos que la compañía de energía eléctrica no puede hacer que sus camiones reparen las líneas eléctricas. Estoy en la compañía eléctrica. Primero deben llevar electricidad a hospitales, estaciones de bomberos y policía. Es posible que tomes semanas antes de que toda la red vuelva a funcionar. Cristina, ¿habías llegado ya al albergue local? Sí, Putri. Hay muchas familias que se mudaron aquí como consecuencia del huracán. Hay niños de todas las edades. Algunos deben de ser estudiantes de la escuela del director Díaz. Perdón, ¿trabajan para el director Díaz? Soy maestra de sexto grado en su escuela secundaria. ¿Saben si necesita ayuda para comenzar las clases otra vez? ¡Mírame, señora Kivel! ¡Soy un huracán! Estoy dispuesta a ser voluntaria. Cuéntenos, ¿qué necesitaría para llevar a cabo una clase? Oh, gracias por preguntar. Necesito tres cosas. Una, un lugar para dar mi clase. Dos, electricidad para tener luz. Y tres, internet para que los alumnos puedan acceder al trabajo del curso y colaborar. ¿Hemos identificado el problema? Hemos consultado a expertos. Ahora es el momento de formular una solución. Regresemos a la aeronave para pensar algunas ideas. Hola, abuela. ¡Oh, no! ¡Voy enseguida! El gato de mi abuela se escapó de casa y está muy preocupada. Espero que llegues antes que los caimanes. ¿Qué? El gato de mi abuela se escapó de casa y está muy preocupada. ¡Voy enseguida! El gato de mi abuela se escapó de casa y está muy preocupada. ¡Voy enseguida! ¡Voy enseguida!